...publica ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué corrida! Bienvenidos, ¿cómo andan? Por fin, por fin están acá, bijo Hoy corrí más de 10 kilómetros ¿Por qué? Porque hoy toca el lechón No, 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 no es que toco yo Voy a cocinar un lechón en el asador Comida que es media pesada Así que prefiero hacer deporte Ya hice actividad física Así que estoy listo, ¿eh? El hongo ¡Un, dos, tres! ¡La tortuga ninja! No, voy a elongar ahora, en serio Voy a elongar un poquitito Me voy a dar una buena ducha Y los espero en el asador Donde vamos a cocinar un lechón en la cruz Que es algo espectacular, imperdible Así que en un ratito nos encontramos Pero ya en el fogón Para prender el fuego y cocinar nuestros lechones Los espero Adiós Bien, entonces sí, vamos a comenzar con nuestras preparaciones Vamos a prender el fuego, así podemos ya aprovechar todo el calor de este fuego Para ir cocinando unos por otros, ahora te voy a mostrar Ya me estoy fijando como viene el viento hoy Para enfrentar el fuego, vamos a poner unos papeles Ya tenemos el fuego, arrimé mi treve con hoy una cacerola de barro Vamos en esta cacerola a aprovechar todo el calor que largue este fuego para cocinar porotos Estos son porotos remojados, los puse en agua el día anterior Así se hidratan y después se pueden cocinar sin romperse todo Agua, porotos adentro Para que queden más ricos, simplemente tengo unos productos para colocarles, pero groseramente Una zanahoria Pancita, así les da buen sabor Hoja de laurel Y esto vamos a prepararlo nosotros acá Ahí, esta es una cebolla, esta parte de acá, esta parte se llama nudo Es la parte que mantiene todas las hojas de la cebolla unido Es la parte más dura que aunque se cocine, cuesta cocinarla y que quede blanda Entonces el clavo de olor lo que hacemos es, en la parte más dura, lo insertamos así Se llama cebolla claveteada o cluté Da mucho sabor, un clavito de olor perfuma mucho Entonces vamos a agregarle una cebolla cluté para cocinar nuestros porotos Como cosa importante, los porotos, si los cocinas despacito Que el agua no esté hirviendo a borbotones Se cocinan hasta el centro y quedan hechos una manteca Sin romperse todo, sin absorber mucha agua Por eso es que aprovecho en este momento a ponerlos ahí al costado Y que se mantenga la cocción tranquila Pasó un ratito, ya tenemos buen, buen corazón en el fuego Así que encendió todo el corazón, el centro, el buen oxígeno Así que ya esto no para más Agregarle ni a cada tanto y punto Voy a ir adelantando pava Esta la tengo acostumbrada, ahí va a estar sobre las brasas Buscamos algún lugarcito más o menos seguro Voy a necesitar después esa agüita, ya vas a ver para qué Vení, vamos a hacer de una vez por todas el lechón Tengo un lechón pequeñino, capatinho Aquí está mi amigo Lechoncito El lechón lo que podemos hacer es Yo tengo mi cuchillo destructor Se llama este cuchillo medio hecho bolsa Ahí Vamos a ponerlo plano porque lo vamos a poner en la cruz De un lado Acá paso de este lado así Ahí quedó planito Ahora Vamos a adobarlo bien Esto Si quisieras Lo podés hacer el día anterior Unos cortecitos en los jamoncitos La pata trasera Acá donde estaban las axilas Ahí Axila de un lado Del otro Un diente de ajo Dos Hoy en esos agujeritos que le hice y demás Sal gruesa Lo masajeamos Ahí Se ve De un lado Venga acá mi gordito Del otro Con sal Gruesa Masajes En las orejas Pimienta Molida Grosidamente Vamos al interior Pimienta Orégano Ají molido Más picante Menos picante Depende de lo que te guste ¿Qué tengo acá? Ah mira Por ejemplo Laurel Romero Un par de ramitas Un poquitito de vinagre Vino blanco Lo marinan con ganas Sin miedo Perejil Si querés reforzás con un poquitito De ajo picado Y todo esto Entonces lo masajeamos Más al gruesa Va a ir penetrando Así Ustedes me lo van a dejar Aproximadamente Dijimos Un par de horas De un día para otro Dentro de la heladera Vamos a llevar la cruz Vamos a hacer así Esto lo paso Para tenerlo Así no tengo que desarmarla después Vamos a ir armándola acá Ahí Bien arriba Gancho Sin cadena Arriba Ahí Lechoncito Ahí está Lo dejamos caer Por atrás de las paletas Hasta ahí estamos Ya está Se ve Vamos a posicionarlo Ahí Vamos a clavárselas Atrás del jamón Y la enganchamos acá Vamos a pasarlo a una espada Con una seguridad Ahí Y ahí Ahí está ¿Si? Esto es Entonces nuestro lechoncito Ya puesto en la cruz Listo para cocinar ¿Cómo lo vamos a cocinar? Tal cual está Primero lo voy a cocinar Del lado de Los huesos Cuando el calor llegue Al lado trasero Recién lo vamos a dar vuelta Vamos para el fogón A hacer Vamos entonces Si Hacer las ensaladas Que van a acompañar A nuestro lechon Vamos a preparar Primero unas cebollas Vamos a tener acá Cebollitas Vamos a pelar las cebollas Vamos a cortarlas en rodajas Las cebollas están Parte fundamental De la ensalada Que vamos a hacer A ver Hay que probarla Porque hay cebollas Fuertísimas Otras no tantas Más dulces Menos dulces Estas están dulces No muy fuertes Pero un beso así Es mortal Inolvidable Así que Vamos a curarlas Un poquito Una forma fácil De curarlas Para no hacer mucho lío Es si estás en tu cocina Abrís el agua caliente Dejás que se caliente Y directamente Desde la canilla Desde el grifo Dejás que pase Dos o tres minutos Agua caliente Por las cebollas Ahí están Pasadas Que haya pasado El agua caliente Mirá Mirá como queda el agua ¿Ven? El color ¿Sí? Un poco del ácido Y demás Se lo sacamos Las tranquilizamos Estas son naranjas Las naranjas Las vamos a cortar a vivo Es una idea Cortar a vivo Sacamos los extremos Y ahora todas las partes blancas Nos guiamos ¿Eh? Hacemos una Cada parte que volvemos a cortar Nos guiamos Donde termina lo blanco Ahí Hagamos un par de ellas Tenemos Las naranjas Las naranjas a vivo Las cebollas pasadas por agua caliente Ahí Estos O estos Que tengo acá Son rabanitos Las hojas se comen ¿Eh? Si son tiernitas Se comen Sin ningún problema Hojitas de rabanito Riquísimas Hasta las podés blanquear Igual que las de la remolacha Vamos a sacarles la raíz Y el cabito Ahí A todos los rabanitos Podemos cortar en rodajitas Muy bien Entonces Naranja Cebolla Rabanito Sal Pimienta negra Para el aderezo Mostaza Vinagre La desligamos Y crema de leche A ver Ariel prueba Mmm Está rica Simple rico Mezclan Y ahora sí Guardamos en la heladera Por lo menos Me la preparan una hora Antes de comer El lechón ¿Eh? O algún asadito Y demás Buena ensalada esta Si querés algo de verde Para darle Color Y sabor Cebollina Cibulet Si no tenés Un poquito de cebolla de verdeo Cortada muy pero muy finita Y va a ir bien también Esta es la ensalada Que Me voy a ir a guardar a la heladera Cuando vengo Ordeno un poquito esto Y nos hacemos todo Para poder ir al fuego A hacer la ensalada De porotos Que hay que hacerla Y enfriarla Así que esperamos acá Miren algo importante Ya tengo en la heladera Esa ensalada Bien fresca Acá simplemente Tengo agua Con sal ¿Cuánto? Un litro de agua 100 gramos de sal Para ponerle una vez Nada más ¿Eh? De un lado Ahí Es agua sal Y adentro tiene una ramita De romero Laurel Si querés un diente de ajo Unos granitos de pimienta Lo que quieras Esto sirve como para darle sabor Cuando haces el asador Una especie de salmuera Ya va una hora Este lechón Chiquito Así que vamos a darlo vuelta Un buen dorado Ya veo Que hay temperatura Del lado acá De la piel Arriba de las paletas Siento que atravesó el calor Entonces eso es indicio De que Podemos darlo vuelta Lo vamos a dejar un ratito Y después lo voy a mover Ya les voy a mostrar como Venga Vamos a ir cocinando Nuestras ensaladas Vamos a preparar Para Ahora sí Hacer esta ensalada De porotos Que sea diferente A lo que la gente Está acostumbrada Pero que sea rica Que realmente sorprenda Vamos a poner Cebollita morada La vamos a cortar Chiquita Tipo bruno Vamos a colocar Si es la época Te digo que quedan muy buenos Unos mangos Y si no igual Los conocéis todo el año Así que Siempre hay Una zanahorita Vamos a pelarla Entonces sí Vamos a estar cortando Zanahoria Ahí tengo calor Habíamos dado vuelta El lechón Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es Hacerle dos cortecitos ¿Sí? Acá ¿Ven? Sacar las patas Ya la otra casi La desprendí Y la vamos a poner Más alta A esta altura Para mantenerla Simplemente ¿Eh? Con temperatura Y demás Hasta el momento De comer Ya está Un ratito Comemos Y ahora entonces Vamos a cortar Todo chiquito En bruno Cebolla morada Mango Y zanahoria En ese orden Voy a estar cortando Perdón, perdón, perdón ¿Saben lo que tengo acá? Estos los tengo listos No tienen nada especial Pero son unos tomatitos Que Los hice Pelar Es decir Están pelados Sin la piel Agua hirviendo Como cuando haces el tomate Con casé Están peladitos Los tomates Tomate listo Para la ensalada Entonces en este momento Sí Vamos a hacer Esta ensalada de tomates Que se hace en el fuego Para darle tiempo Para enfriarse Vamos al fuego A hacer nuestra ensalada Vamos a terminar Nuestra ensalada de porotos Para la ensalada de porotos Vamos a Armarnos Un poquito de brasa Bajo la sartén Vamos a colocar Aceite en la sartén El aceite empieza a calentarse Directamente Largumito Es el momento que Agarramos Primera medida Cebolla Zanahoria En este momento Le vamos a agregar Ahí va Mezclamos Sal Y Azúcar Esto va a quedar Muy rico Acordate Acá tengo los porotitos Que cocinamos juntos Porotos Y Más porotos Un poquitito De vinagre De vino Vamos a dejar Que hierva Unas maderitas Hierva enseguida Ese vinagre Ese vinagre Se junta con el azúcar La fruta El mango Y quedan Realmente Los porotos Muy ricos ¿Cómo los podemos comer? Fríos o calientes Ustedes pueden decidir De las dos maneras Dejemos que se prendan Las maderas Que hierva esto Y lo retiramos Este lo voy a Tener acá Que no se nos enfría Ahí está Ensalada De porotos Le vamos a poner Cebollita de verdeo Todavía cuando está caliente Esta ensalada de porotos Está lista Ahora Se puede comer fría Como un escabeche De porotos Espectacular Caliente Como si fuera Un guiso tropical Con el mango Las dos formas Va muy bien Quedate ahí Porque en el próximo bloque Te muestro Cómo se saca Ese lechón de la cruz Y cómo lo vamos a acompañar Con esta Y otras ensaladas Con esta Un colloquial Con esta Un guiso Que no se enfría Que no se nos enfría Muy bien Acá está el muchacho Vamos a Sacarlo de la cruz Vamos a cortarlo Mirá los riñoncitos acá Mirá este Este está esperando la gente adentro para comerlo Delicia Preparamos de la paleta Mirá este costillar Sobre los poros Lo estoy poniendo Lo visito Una paleta Y este es el lechón Trozado con nuestra ensalada De porotos Para disfrutar Hoy con todos los amigos allá adentro También vamos a acompañar con nuestra ensalada De rabanitos y naranja Así que vamos a ir a disfrutar Espero que vos también hayas disfrutado este programa Nos vemos la próxima Chao, gracias El plato de hoy estaba riquísimo Así que te recuerdo lo que hicimos Adobamos el lechón Una vez que estuvo bien adobado Lo colgamos del asador de la cruz Y lo asamos con leña de espinillo Para las ensaladas Utilizamos porotos Los perfumamos con panceta Cebolla Clavo de olor Zanahoria Los terminamos salteando Junto con el vinagre El aceite Mangos Cebollas moradas Tomates Y zanahoria La ensalada de naranjas Es muy fresca Para acompañar el lechón La hicimos con naranjas Peladas a vivo Le incorporamos cebollas Que curamos con agua caliente También llevaron Rabanitos Crema Vinagre Pimienta Y sal La decoramos Con cigulet Picado muy finito Chao Que les guste Nos vemos